Hola a todos en otro juego... ¡Aaah! ¡Baja eso! ¡Cabrones! ¿Dónde está? ¡El volumen! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Me habéis taladrado la cabeza, cabrones. Bienvenidos a... Mad... Si era Mad... Mad Nords. Probably an epic quest. Probablemente, ¿por qué no lo sabemos? Podemos jugar en inglés, en ruso y en... Algo que prefiero no saber lo que es. Mucho mejor, desde luego. No sé si es el daño que me ha hecho esto. Vale, no tiene mucho más, vale. Mad Nords es un juego con cromos de Steam. ¡Bien! Por fin. Que vale 10 euritos. Así que vamos a ver de qué va. Para... No sé, a ver. Selecciona clase. Bruto. Caníbal. ¡Wala! Esquizofrénico. ¡Traidor! Pero bueno. Pero bueno, el burócrata. Maravilloso. ¿Qué era? Era un... 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 Ah, espérate. Merodeador. Carnomancer. ¡Qué asco! Por Dios. Anacemancer. Nictomancer. ¡Joder! En serio. Un puto burócrata. ¿Qué me estás contando? A ver. Bruto. Caníbal. A ver. Caníbal. Vamos a ver. Un poquito. Tiene mucha fuerza. Mucha vitalidad. Pero el esquizofrénico... No tiene nada de vitalidad. ¿Cómo un esquizofrénico vuelve su problema, su enfermedad, en una ventaja? O sea, son Warriors, Rogues y Wizards. Vale. O sea, fácil, difícil, ja... Vale. Maestro de la corrupción y abuso de la autoridad. Voy a ser burócrata. Acto 1. El... Drama vegetal. No sé, voy a... Cariño, tengo noticias. Mi madre nos va a visitar muy pronto. ¿No te parece genial? Cariño, espero que eso sea una broma. Ay, sé que nos has llevado muy bien en el pasado, pero... Ahora podrías gastar un poco de respeto hacia mí. Ella es mi madre y viene a visitarnos, sin objeciones. Pero... Pero, cariño, que no... Pero, ni cariño, ni cariña. Ahora no está idioma pa-pa-pelear. Machista, opresor, falócrata. Todo tiene que ser perfecto y no quiera problemas. Mmm... Te recorre algo ahí. Te pone... Los pelillos de punta, su tono de hablar. No olvides las tradiciones y la etiqueta, por favor. No, no, etiqueta yo nunca, cariño. Yo siempre voy muy elegante. De un... Como un guante. Tenemos que preparar el festival. Para nuestra... Bueno... Ya... Da igual, que tengo que cocinar. Que soy la mujer. Y necesito un importante ingrediente. Déjame importar. Necesitas que voy a buscarlo, ¿verdad? Necesito que me lo traigas... Que me traigas un cucumber. Que creo que era... Que no me acuerdo del nombre. Si es el aspecto. Pero no me acuerdo de que... O no se llama. No me acuerdo de cómo se llamaba cucumber. ¡Ah! ¡Pepino! Quiero que me traigas un par de buenos pepinos. Del mercader. Para la ensalada favorita. Si... Nuestra ensalada favorita. La suya, sobre todo. Que le hizo a mi madre. Se va a ir a la puta mierda. Si no tenemos pepinos. De hecho, mi abuela también lo hacía con pepino. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Supongo lo sigue haciendo. No lo sé. No vas a hacer algo tan sencillo, ¿verdad? Cariño, siempre lo jodes todo. Ya tú que me quieres. Vale, vale. Ya vuelvo. Ya vuelvo, cariño. No olvides llevar algo de dinero contigo. Hay un poco de oro ahí en el cofre de... De esto. Venga, que sí, cariño. Venga, ahora vuelvo. Por cierto, quería preguntarte algo más antes de irte. Si necesitas provisiones, pues puedes... Puedes llevarte cositas. O... O no. Da igual. Haz lo que te salga de por ahí. Eh... Consideraré... Hay un montón de gusanos ahí abajo que... Podrías acabar con ellos. Es que me asustan los gusanos. Ya. Los mataré. Nueva misión. Nueva mi... Sion. Y... El inventario. Tengo arma, armadura, artefacto, consumible... Backpack... Un montón de cosas. Soy nivel 1. Tengo... Tengo un 1 en abrir cerraduras. Vale. La lengua. Tengo una lengua ahí. A la... Que vamos. Soy un señor que... Que madre mía. Yo... Yo... Yo tengo un montón de diplomacia buena. ¿Y esto qué es? Black Accounting. Brainwash. Dirty Secrets. Joder, hay cosas guapas, eh. Iron Skin. Para más armadura. Si es mucha... Aumenta la suerte. Bueno. Tengo cosas interesantes. Habilidades. Esas son las dos cosas que tengo que hacer. Las opciones ya las habíamos visto. Guardar partida. Burucrera. Parece que hay un par de... Vale. ¿Me muevo con las flechas? ¿Con la USD? No. Me muevo con el ratón. ¿Ya saco con los gusanos, cariño? No, aún no. Pues ¿a dónde coño vas? Que ya voy. Tenemos hachas. Coge el hacha. Oh, Dios mío, gusanos. Z. Ataca. No, es un RPG. Y tengo algo. Que no sé qué es. C. Esquivar. Oh, puedo. Toma. Opa. Mis. Vale, puedo hacer eso. Toma, mis. Tengo que... Hay que ser... ¡Hola! Qué cabrones. ¡Ah! La habilidad especial de este parece que es un tipo de esquiva. Me van a matar a los gusanos del principio, ¿eh? Yo no digo nada. Toma. Es que además... Toma. No, no, ya estáis muertos. 60 experiencias. Ha sido una gloriosa victoria. Tenía 19 de oro dentro. Que se había tragado. Toma. Vamos a ver. He conseguido una... Poción pequeña. Vale. Beber esta poción... No. Vale. Es consumible para usarla. Ah. Me encontré una poción mágica. Una poción normal. Y 50 oretes. Vale. ¿Qué tenemos en casa? ¿Podemos... Puedo chirlar a lo de mi mujer? Tenemos aquí un montón de cosas interesantes. O la cama. O la cama de matrimonio que es un poco triste. No tenían pa' mucho más. Ya está, cariño. ¿Ya se exterminaron los gusanos, cariño? Sí. ¡Qué bien! Eres mi héroe. Por favor, compra mi pepino. Venga, ya voy a por los pepinos. Hola. Hola, chorva. ¿Qué pasa? Samantha. Hola, vecino. ¿Cómo estás hoy? No estoy. Me encuentro bien. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es que te han robado? ¿Te han atedo? ¿O simplemente has pillado ya? Nada, nada. No he dicho nada. No, no, no. Es que tengo cosas que hacer. Ya veo. Nadie se está atiendo a tu mujer. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hola. Quiero... ¿Ahora os logro? Vale, ¿dónde está la tienda al pueblo? Estoy robando. Estoy... Robando. ¿Trae? Sí, ¿por qué no? Muy bien, lo has conseguido. Y dentro habían 25 oretes. Joder, qué bien. ¿Lo intentas? Nivel 3. Lo has intentado, pero joder, no funciona. Guau, me he metido en la casa de un vecino y estoy chirlando todo lo que puedo y más. ¿Cómo lo debo hacer? Este juego es muy raro. Venga, nivel 2, sí. Va a ser que no. Vale, como solo la tengo a nivel 1, pues nada. Mientras voy caminando me voy curando. Eso es importante, saberlo. Porque me estaban pegando una paliza. Hola, Joey. Esta es la tienda. Vale, veo aquí el... Pero antes voy a robar más. Ta-tán. La puta mierda de casa. Sí. Esta es la tienda general. ¿Qué? Que sube. Cuidado con donde vas, tío. ¿Eh? Estás en mi puto camino. Si tú fueras mi... Mi... Mi vecino... Te pegaba una pata en el culo otra vez. Y una y otra. Escondiéndote por ahí detrás del... Vigile su lengua, Buster. ¿Ah, sí? ¿Y si no quiero qué? Pues le veas un guantazo en la boca. ¡Oh! 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 ¿Te vas a entrenar, Ernesto? ¿Lo juro? Y entonces parece que se ha comido otro puñetazo y el tío... ¡Oh! Me vengaré de esto. La vengarza se sirve de un plato frío. Y se va corriendo. ¡Corre, Buster, corre! ¡Hijo de puta! ¡Asqueroso! ¡Cabaretero! ¡Pecador! ¡Hola, Saúl! ¡Hola! ¿Quieres que la guera te envíe a verdad? ¿Quieres que necesitas hoy? ¿Editas comida? ¿Editas algo? ¿Venga, va? ¡Oh! ¡Venga, por favor! Ayer recibí un poquito de ectoplasma. Deberías comprarlo. ¡Ah! Necesito pepino. ¿Sabes? Lo siento, pero no me queda pepino. No recibo pepino desde hace tres días, como mínimo. ¡Ah! En fin, ¿qué se le va a hacer? ¿Puedo sugerirte algo más? Eh... ¿Qué coño es Dungville? Dungville es el pueblo del lado, ¿no lo sabías? Bueno... Te lo marcaré en tu mapa. Puedes ir allí a comprar pepino. ¿Lo sabías? Ándame. De acuerdo. Espera, no quiero que te vayas de aquí sin... Mi nuevo... Port... Algo de crear portales de mano, de bolsillo. ¿Sabes? Podrías venderme cosas bonitas. Vale, pero déjame que me lleve el pepino, ¿vale? ¿No tendrás pepino? Seguro que tienes. Va, vamos a verlo. Aquí no ha pasado nada. Hola, Sara. Había 30 de oro. ¡Oh, Dios mío! ¡Es enorme! ¡Puedo ir cuando quiera! ¡Oh, mira, qué bien! ¡Oh, me atacan los! ¡Toma! ¡Block! ¡Block! ¡Soy Terry Crews! ¡Block! ¡Pierda! ¡Block! 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 ¡No! ¡Nueve de oro! ¡Bien! ¿Quieres entrar? Sí, para eso he oído. Un herrero. Mira. Voy a hablar con él. ¡Block! ¡Block! ¡Hola! ¡Me llamo volver! ¡Ah! ¡No escuchas armas y armaduras mejores en ningún otro lado! ¿Quieres algo? ¡Ah! ¡Solo quería hablar! ¡Eh! Pues... Pero estoy ocupado por hablar. ¡Pues va! Te compro algo. ¿Qué me has hecho? ¡Hijo de puta! Bueno, todo es muy caro. Eh... Adiós. Vaya. Había 30 de oro. ¡Tadá! ¡Lola! Y al conseguir un nivel... Obtengo... Puedo subirme las cosas. Vale. La agilidad determina mi ataque speed. Mi daño. La probabilidad de crítico, de esquivar ataques y de cosas de agilidad. Como lo que estoy haciendo. Así que... Soy un personaje de agilidad. Y me voy a subir una de estos. Y necesitaré fuerza también. Guardad. Sí. Esto no puedo subírmelo, ¿no? Vaya. ¡Qué pena! Podría haberle robado lo otro. ¡Hm! Pero ¿por qué todo se...? Pero bueno. Es que aquí la gente es una maleducada de cojones. A ver. Aquí. Aquí habrán pepinos. ¡Hola! Quiero comprar pepinos. ¡Hola aventurero! Buen aventurero. Viaja de... Da igual. Me da lo que quieras. Enséñame cosas. Pociones. Me gustan. ¡Es que nadie tiene un buen pepino para mí! ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Depende de lo que quieras. Si tienes hambre te recomiendo un malet de fromage. No quiero. Nada. No me puedes dar lo que yo necesito. Venga. Veamos. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que es? Residencia del alcalde. Voy. No puedo hablar con él. Acabo de forzar la cerrandura. Vamos a parar ahí, señor. El señor Mr. Gardner se ha puesto muy ocupado. Y no puedo dejar que nadie le moleste. Así que... ¿Tienes algo importante que hacer con él? Sí. Por favor, dime qué es lo que no te dirás. No sé. Es que es muy personal. Ah, bueno. Pues de verdad que se va. Ah. No me deja ir a por el cofre. El capullo. Y... Me falta esto. Ah, voy. Mola todo. Eso suficiente. Es que nadie me va a dar un buen pepino. A ver. Es que yo no veo mercaderes por ningún lado. Bueno, a ver. Necesito pepino, por favor. No tengo pepino. Pues vete a la mierda. ¿Tienes pepinos? Necesito un buen pepino. Yo puedo darte un montón de vegetales. ¿Eh? ¿Tienes pepinos? Bueno, tengo pepinos, pero... No tengo... Ningún pepino tampoco. Pues vete a la mierda. ¿Tú? ¿Tienes un buen pepino? A veces me gustaría ser un comerciante de comida, pero... Pues vete a la mierda. Vala. Pasión. Perfecto. Estoy aquí en su cara. Sí. Toma, en tu cara. Me estaban esperando Yo quiero pepinos ¿Dónde puedo conseguir pepinos? Vale, pues ahora me han dado otra misión No, creía que sería yendo al sur A ver No sé yo cómo va el tema Diplomacia A ver, ¿estás cansada? Necesitas un poquito de... Me está frirteando conmigo Bueno, tendremos que hacer un poco de uso De estas habilidades que Dios me dio Podríamos conocernos un poquito mejor Pero lo veremos Venga, hasta luego No me interesas tanto No es genial ya que se me abran Las puertas al club Al pasar yo por ahí Rosale, Fred, Sophie Esto de aquí y eso de ahí arriba No lo han mirado Creo que todo lo que hago es robar No estoy haciendo nada más Aquí está la granja ¡Madre mía! ¿Qué me ofreces por ello? Pero me están dando para darme visiones Pero... Vale, vale, hasta luego ¡Tatán! ¡Sí! Ahora puedo ir aquí Sí Hola Escúchese Porque estás aquí Lo sé todo, ¿vale? Y sé Que vas A matarme Pero me da igual Es mi naturaleza Matar gente Y voy a matarte a todos Oye, no tiene nada que ver Lo que has dicho con lo que da igual Tengo muchos ojos En mi cuerpo de muerto Y te puedo dar alguno Así que escúchame Porque te has inventado Medio diálogo Tengo que ir a quemar Más perros Por si no lo sabías Será nuestro pequeño secreto Muy bien Mandado Ven Un arma Muy bien Para pegar patadas buenas Vale, ya está solucionado Básicamente Tenía que matar Matarle Pero hemos llegado a un acuerdo Él me da equipo bueno Y... Yo hago como que La cosa ha parado Vale, tengo que ir aquí También Vamos a hablar con el granjero este Los mapas del tesoro Vale, vamos allá Parece que me va a señalar un sitio Wow Vamos a la plantación de Cucumbers Wow, está tomado por culo Zeta Ataca tres veces, vale Toma Toma Más gusanos Estos De verdad Toma, crítico ¡Bloak! 20 de oretes más Hemos llegado ¿Tú? ¿Ocultista? ¿En serio? All hail Severus Snape Sí, all hail Venga Es que me han robado Por eso no llevo las ropas ¿Dónde podría encontrar una? No me deja pasar si no voy vestido adecuadamente Toma Toma Eh, ¿Dónde vas? Necesito una túnica ceremonial, por favor Pues vale He dado demasiado rápido Por desgracia Madre mía, esto va ¿Qué dices? No, no voy a hablar Con... Oh, me han pillado ¿Qué dices tú? ¿Qué haces aquí? Eh, que te reviento, me eso Ya Eso lo dicen todos Eso ha sido fácil He conseguido Una mierda, pinchado un palo Mierda, pinchado un palo Más mierda Tom, 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 tom Hola Adiós Soy muy capullo Bueno Podría decirse que Esto es todo el juego Básicamente el juego Va todo el rato de esto ¿Qué puedo decir del juego? Este juego me parecería muy bien Hace unos diez años Pero es que ahora mismo Hace diez años Como juego de Super Nintendo Por ejemplo Sería bastante perfecto Estaría bastante interesante Sería guay y demás Gracioso Y todo el rayo Pero Ahora mismo Actualmente Algo así Es un poco Se me está haciendo Muy tedioso Pero Bueno Si os gustan las nostalgias Os gustan las cosas Pues Supongo que os puedo recomendar Este juego Dentro de lo que cabe Aunque eso sí Son diez euros Al menos tiene cromos de Steam Que esa es la De más Para abajo Que es la parte buena Y bueno Podéis hacer aquí Cosas raras Con vuestros Personajes raros El problema es que Es todo Demasiado Simple Y recordemos Que la historia Gira en torno A que Necesito Encontrar Pepinos Así que Y no me ha llegado Un capa Tendría que Grindear Y no quiero Pero bueno Esto es todo Si os ha gustado Ya sabéis Podéis buscarlo Que está en Steam Como todo lo que enseño Y ya sabéis Para más cositas Pues hombre Y recordad Que Si alguna vez queréis Que enseñe Alguno de vuestros videojuegos Me lo podéis enviar Y yo lo enseño Como os hago siempre Que es mi opinión Sincera Es mi opinión Sincera Eso sí Así que Nada Aquí es donde lo voy a dejar Yo esto Creo que no hace falta Ver más Hasta luego Chau 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 Chau